Me pensé que ya no llegaba a mí, ¿no? Después viene el... Mucho cariño para él, para él. Aparece la cosa. Con mi dolor, causando pedazgo y robando pura herida. Voy a un abrazo de cariño para mí. Todos me miran con desprecio y con rencor. Mi corazón está cansado, mal cansado de sufrir. Y muchas veces le he escuchado repetir. Estas palabras que me llevan de dolor. Un rique, una persona que me arrulle entre sus brazos. Hay que contarle de mis tiempos y fracasos. Que me comprenda y que te pide de su herir. Un rique que me despierta y tengo un beso enamorado. Que me devuelta el amor que me ha negado. Porque también tengo derecha de vivir. Un rique. Una persona que me arrulle entre sus brazos Alguien va a perder de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Unige que me despierta con un beso adorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir